Claro que sí, nos vamos de inmediato al contacto con Ivania Chavarría del Departamento de Prens. Ivania, buenos días. Muchísimas gracias por este contacto. Un incendio que entendemos en un ex vertedero. Danos más detalles, por favor, a esta hora. Buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, se trata de un incendio en el ex vertedero La Chimba, aquí en el sector norte de la ciudad de Antofagasta. Este incendio, la verdad es que durante la jornada de ayer estuvo bastante activo, incluso durante la noche, si bien a esta hora ya no se ven focos, sí se estima que son por lo menos 16 hectáreas que están afectadas y de incendio subterráneo. Hasta ahora vemos cómo el carro lanza aguas de Carabineros coopera también para intentar controlar esta emergencia que hasta ahora no está controlada, como podemos ver, hay personal especializado también realizando chequeos del sector y básicamente lo que se busca en este momento es bajar la temperatura de esto para tal vez más adelante, tal vez en las próximas horas, poder comenzar entonces a hacer lo que es remoción de todos los escombros, todo lo que se encuentra aquí en superficie, para entonces poder ir atacando este incendio que, como yo decía, entonces se presume que se mantiene activo de forma subterránea. Nos encontramos en este momento con el general de Carabineros, el general Gonzalo Castro, jefe de la segunda zona, para que nos cuente, general, muy buenos días, un poco las acciones inmediatas que vemos por parte de Carabineros, también tratando de apoyar lo que es esta emergencia. Sí, muy buenos días. Buenos días. Bueno, estamos desde anoche desplegados, las primeras acciones fueron hacer algunos sobrevuelos con nuestras aeronaves no tripuladas, nuestros drones, para determinar o por lo menos aproximar a la superficie afectada. Ya hoy día en la mañana conformamos un perímetro de seguridad para evitar que más gente accediera a este lugar y estamos con nuestros carros lanzaguas apagando o por lo menos gestionando la posibilidad de bajar los focos activos que están en superficie para poder facilitar posteriormente el trabajo de la maquinaria y del cuerpo bombero. El camino se encuentra cerrado, lógicamente, para que no puedan ingresar también otros vehículos que tal vez entorpezcan o se pongan en riesgo también. Sí, efectivamente, a eso me refería con el perímetro de seguridad que conformamos para que no accediera más gente a este vertedero irregular. Y por mientras nuestros carros lanzaguas y nuestras aeronaves también están sobrevolando para determinar una línea de acción para bomberos. Muchas gracias, General. Nos encontramos también con la delegada presidencial Karen Berens. Delegada, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, acá estamos desde anoche. Continuimos el comité de emergencia con el fin de poder agrupar a todas las instituciones que tienen que ver con esta emergencia, salud, carabineros, bomberos, educación y establecer todas las medidas que se requieren para el caso de suspensión de clases, reforzar el sistema de salud con la municipalidad y establecer además los recursos que sean necesarios para poder enfrentar esta emergencia. Para ello, estamos decretando la emergencia por este incendio que, como decía el General, y ustedes, digamos, son 16 hectáreas, es bastante amplia el área y además se va a combatir con recursos humanos, financieros y de maquinaria, digamos, todo esto a través de los recursos de emergencia a producto de esta declaración de emergencia. Muchas gracias, delegada. Chiquillo, si tienen alguna consulta desde estudio. Ivania, a ver, estamos hablando de un vertedero ilegal, ex-vertedero, dicen algunos, pero esto no es nuevo, ha pasado por mucho tiempo. ¿Quiénes son los que van a quemar basura ahí y que dejan la grande? Porque hoy día, clases suspendidas, problemas de salud y todo eso porque contaminación en la zona. Todo esto lo estamos viendo en imagen en vivo hasta ahora y que comenzó ayer. O sea, estamos hablando de una situación muy compleja por algunos irresponsables que están haciendo uso de forma irregular de esto. Entonces, ¿sabe quiénes serían? ¿Hay indagatoria? ¿Hay otras medidas? Y a ver si puedes confirmar, aparte de la sucesión de clases, si hay otras medidas que están afectando hoy día Antofagasta. Sí, mira, la verdad es que para comenzar, esto comenzó el pasado día miércoles. Fue una quema, obviamente no autorizada, una quema ilegal, pero no pasaba de eso, una pequeña quema al interior de este ex-vertedero. ¿Qué es lo que pasa? Se trata de controlar, pero lamentablemente empiezan a pasar los días, esto se va prendiendo por debajo también y finalmente termina en esto ya el día de ayer cuando este incendio toma mucha más fuerza, se propaga, se expande y ya estamos hablando de 16 hectáreas afectadas solamente de basura donde además hay muchos gases, mucho humo que por supuesto genera preocupación. Ahora, respecto a quiénes son los que generan estas quemas, lamentablemente por ahora todavía no está la indagatoria. Lo primero que hay que hacer acá es controlar esta emergencia. Después viene el trabajo investigativo, por supuesto, para determinar entonces quiénes son los responsables de esto. Pero ¿por qué se producen? Estamos hablando de un ex-vertedero, estamos hablando donde hay muchos desechos, por ejemplo, neumáticos y esto es lo habitual que se quema en este sector y por supuesto comienzan entonces este tipo de emergencias. Tenemos departamentos que son nuevos, que fueron entregados hace muy poquito, unas cuadras más abajo y lamentablemente los vecinos de acá viven diariamente con este problema de las quemas. Este es un tema que se ha estado tratando de solucionar durante mucho tiempo, estamos hablando de años, pero lamentablemente no ha resultado. Este ex-vertedero, este se cerró hace algunos años, se inauguró un relleno sanitario en las afueras de Antofagasta, pero lamentablemente hay muchos que siguen trayendo basura hasta este sector y en definitiva estas son las consecuencias. Un problema muy, pero muy complejo que esperamos. Sabemos que está controlado, Ivania, pero que todavía está esta combustión bajo lo que uno puede ver. Por eso que no se ven llamas ni nada, pero sí fumarolas todavía. Súper complejo porque en incendios comunes y corrientes, esos son los nuevos focos que pueden ir prendiendo. Esperamos que no sea así. Vamos a estar monitoreando lo que ocurre en Antofagasta.